¡Saluden! Claudia Marcela Chica Valencia, ella es la Secretaria de Desarrollo Social. Es secretaria, hoy se tiene destinada una gran jornada para los adultos mayores. Bueno, sí, la Alcaldía de Manizales, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social, estamos organizando el Encuentro Artesanal y Artístico del Adulto Mayor. Estamos esperando aproximadamente 1.500 abuelos, abuelos que vienen de los 39 Centros Días que nosotros tenemos en la ciudad, de los Centros Vida de Galán y La Isla. De verdad que es un punto donde los abuelos van a mostrar las capacidades artísticas, las capacidades que ellos tienen para realizar las diferentes actividades de manualidades, de baile, de danzas. Se van a presentar actos de baile argentino, de diferentes tipos de bailes, grupos musicales. Tenemos una muestra de artesanías, que es lo que han realizado los abuelos durante este año. De verdad que la Secretaría de Desarrollo Social está muy comprometida con el adulto mayor. ¿Cuál es el balance y la importancia de esta clase de eventos dirigidas a esta clase de población desde la Secretaría de Desarrollo Social? Pues nosotros estamos enfocados y trabajando por los diferentes programas. Nosotros queremos que ellos se sientan importantes. Nosotros queremos que ellos sientan que para nosotros y como para sus familias, ellos son muy importantes en esta sociedad. Los tenemos que incluir en todas estas actividades y valorar lo que ellos hacen. Ellos fueron nuestros guías y hay que vivir con ellos todos estos bonitos momentos. ¿Cuál es su nombre? Buenas, ¿cómo están? ¿Cuál es su nombre? Fanny Cerna de Morales. ¿A qué programa perteneces? Pertenezco al Centro Día de San Jorge. ¿Qué le parece en esta clase de actividades que se generan desde la Secretaría de Desarrollo Social? Pues es una actividad muy importante. Para el adulto mayor es muy importante porque ahí va uno, fuera de que aprende muchas cosas. Aprende manualidades, aprende en gimnasia, puede estar también en actividades de danza, de baile argentino. Y fuera de eso, pues uno se destresa mucho allá porque está con las compañeras, se le olvida todos los problemas que tenga en su casa. Entonces allá se olvida de todo y qué más que compartir con las otras compañeras. Es lo más importante. ¿Cuál es el mensaje para otras personas que todavía no hacen parte de estos programas y que son de tanta importancia? Pues para otras personas, adultas mayores, es lo más importante. Porque para que no se queden en su casa, de pronto perdiendo el tiempo, o de pronto durmiendo, o de pronto, pues que no, no sé, pues ahí se quedan como estancados. Entonces allá es muy bueno. Allá yo tengo ya, desde que principio del programa, 12 años. Entonces es muy importante porque yo allá cambié totalmente. Ya soy otra persona muy diferente, alegre, feliz allá, no quisiera nunca. Cuando no hay que ir, me hace falta. Eso es muy importante. Para los adultos mayores es lo más importante que hay. ¿Cuál es tu nombre? Ana Julia Posada. ¿A qué programa perteneces? Al Centro Día de San Peregrino. ¿Qué opinas de esa clase de actividades que se desarrollan desde la Secretaría de Desarrollo Social? Es de demasiada importancia. Y más cuando se trata del área rural, donde las adultos mayores no eran, sino como digamos, así como se dice en el argor popular, piedra de fogón. No, a ellas ahorita se les ve, se sacan a flote sus fortalezas de lo que son capaces, de lo que aprendemos a hacer, que nosotros no somos unos viejos, somos adultos mayores, sí, pero con muchas capacidades y muchas cosas que hacer para dar el bien de todos. Donde allí nos fortalecemos en nuestra mente, en nuestro ego, donde crecemos como personas, donde sabemos que todos somos vigentes y útiles para la sociedad y para nosotros mismos. El mensaje para las personas que aún no hacen parte de esos programas y que benefician tanto. Es importantísimo que escuchen, que atiendan la invitación, porque esto es algo espectacular. Donde hay veces ya nos sentimos es jóvenes, nos sentimos que sí somos inteligentes, de que somos unas personas importantes tanto para la comunidad como para la familia, como para nosotros mismos, como ya lo repetí. Entonces es algo importantísimo, porque de aquí sacamos cosas que nosotros no creíamos que sí éramos capaces de hacer. Y agradecemos a Desarrollo Social, que siempre ha estado, en la alcaldía siempre han estado presentes, donde nosotros, de nuestra misma mente, hacemos actividades para hacer paseos, para las capacitaciones, es decir, los talleres que nos hacen las coordinadoras del esquema de Desarrollo Social, son, como le digo yo, son pócimas de vida, para crecer, para estar adelante. Muchas gracias. 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 Gracias.